Música Hola, ¿qué tal? Soy Sabrina Franco, me recibí de enfermera universitaria y la verdad que después de tantos años es un logro haber podido llegar a esta instancia porque es mucho sacrificio todo esto y uno estar sola lejos cuesta a veces el doble entonces la verdad que más que orgullosa de mí misma por poder haber llegado hoy en día y tener este merecido, creo yo, título A mis amigas que fueron incondicionales, las que siempre estuvieron ahí apoyándome, empujándome mis compañeras, mi familia que están lejos pero sé que ellos de alguna manera siempre me están apoyando son el amor que uno necesita para poder seguir siempre adelante cuando está lejos Hola, mi nombre es Durán Tamara, me recibí de enfermera profesional universitaria y el título para mí es muy importante porque es un medio como de mí y mi persona poder ayudar a la sociedad, estar en contacto con las personas que más lo necesitan en momentos difíciles de la salud Sí, me sentí acompañada primero por mi familia, mis hijas que hacen el esfuerzo igual grande porque es dejarlas tiempo solas en la casa y uno no está tan presente como podrían estar otros papás pero bueno, es para tener un futuro más que todo para enseñarles a mis hijas que se puede llegar a pesar del esfuerzo y por ahí que uno trabaja, pero se puede llegar, si uno quiere puede llegar al sueño y hoy cumplo mi sueño que es recibirme enfermera Mi nombre es Yanina Nabel Gadea Robledo, estudié el profesorado en letras, del que hoy me estoy graduando en este sentido, para mí el cursado por esta universidad fue muy interesante porque yo ya había cursado en otra carrera la misma carrera en otra universidad, yo había comenzado estudiando en San Juan y bueno, por diversas razones tuve que dejar la carrera allá y me vine para acá el cambio fue por muchas razones muy abrumante pero el hecho de comenzar la carrera otra vez acá me dio esa oportunidad de integrarme y recibir un trato que uno no tiene en una universidad que por ahí es mucho más grande acá había más cercanía con los profesores, más oportunidades en ese sentido fue muy enriquecedor y me permitió acercarme a la carrera de otra forma actualmente estoy trabajando, por suerte casi tengo la carga completa de horario por lo que por el momento no he empezado pero sí quiero seguir después hacer una carrera de posgrado principalmente agradecerle a mi familia, a mi marido y a mi hija que son los que me han apoyado siempre y los que me bancaron en todo este tiempo de estudio Bueno, mi nombre es Paula Moncada, me recibí de Ingeniera Química en agosto del año pasado y bueno, hoy recibí mi título de Ingeniera Química fue una alegría gigante tener el título la verdad que fueron años muy difíciles para mí personalmente pero bueno, seguí, lo estoy intentando hice mi esfuerzo enorme, fui mamá también en el medio de toda la carrera y bueno, logré mi título mucha gente estuvo conmigo estuve de ayuda de la Fundación Cimientos también que me becaron casi toda la carrera estuve becada, incluso cuando estuve embarazada y bueno, más que nada también la familia, amigos que estuvieron siempre presentes y siempre dando el apoyo incondicional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!